Hola, ¿qué tal, mi gente? Por aquí Xeneco. Le mando un besito y un abracito enorme a todas esas personas que ven mis reacciones. Ya tú, Chávez. Gracias por eso, señores. Vamos a ver, señores, a Rubí Palomino interpretando la canción Cholo Soy. Es una canción de Perú. Por decirlo de otra manera, es como que si fuera un himno peruano, porque esta canción es muy conocida, señor. Vamos a ver cómo ella la interpretó. Recuerden regalarme un like y suscribirse y pedirme cualquier reacción que este canal es de ustedes, mi gente. Así que vamos allá. ¡Wow! Me acordó ahí a Pink, en la manera de cantar. Bárbaro, pero esta chica entró, fue rompiendo esa actitud de ella, ese flow durísimo. Nosotros los cholos, no pedimos nada, pues faltando todo, todo nos alcanza. Déjame en la puna, vivir a mi sancha, preparo los cerros, entrando a mis cabras. Parando la... Álvaro. Tejiendo los pochos, bastando mis llamas. Muy duro. ¡Wow! Ahí estaba este brother, ese salsero de Puerto Rico, Jerry Rivera. Y echará los vientos, la voz de mi hiela. Dices que soy triste, ¿qué quieres que haga? No dicen ustedes que el cholo es sin alma, y que toma piedras y no es sin palabra. ¡Wow! Bárbara, ella está interpretando esta canción con el corazón. Se le nota así, como quien dice, voy a contar la historia de esta canción, pero que sientan verdaderamente esa interpretación. Y llora por todo el mundo, sin mostrar las lágrimas. Jamás solo fueron los blancos, venidos de España, que nos dieron fuerte, por oro y por blanca. No monta el pizarro, que manda tan malpa. Traspasas promesas. ¡Wow! Me engrifa todo. ¡Presa! Señores, qué cosa, ¿no? Esa canción me pone a pensar en lo que ella está diciendo. Cuánta discriminación en el mundo, ¿no? Con esta cuestión de las razas. Eso pasa también en República Dominicana, en Puerto Rico, en muchos países, ¿saben? Entonces, esta canción cuenta esa historia. Parando la tierra, creciendo los mochos, bastando mis llamas, escucharán los vientos, la voz de mi quena. Déjame tranquilo, que aquí en la montaña me ofrecen sus piedras, acá son más blandas, esas condolencias. Jerry Rivera está súper mal está Jerry Rivera. Parece que le está dando ahí en el corazón la canción. A quien no, señores, increíble interpretación de esta chica. Está cantando con el alma, desgarrando a montón la canción, llevándosela al pecho. De verdad que esta chica salió a romper, señores. Y no me compadezco, creo que dice. Y no me compadezca. Compadezco. Bueno, lo mismo. ¡Ao! Señores, no puedo dejar el video completo de lo que hablen por motivos de copyright, pero la verdad es que para mí, mis respetos para esta cantante se pasó. Agarró el escenario, lo hizo suyo, puso al jurado a llorar. Súper impactado con esta presentación. Creo que la chica logró lo que quería y era llevar el mensaje a otro nivel, contando la historia de esta gran canción peruana. Déjame ahí en los comentarios otra canción que te gustaría que yo reaccione de ella, de otro artista peruano. Así que ya tú, Chávez. Recuerden regalarme un like, señores. Qué importante. Y suscribirse. Así que no se vayan del canal sin darle al botoncito de me gusta. Ya tú, Chávez.